Nueva York, AP, Eminem eligió un día ajetreado para sorprender al mundo con su nuevo álbum, Kamikaze fue lanzado apenas unas horas antes del funeral de Arisa Franklin en Detroit y el homenaje al senador John McCain en Washington. August 31, 2018 El CD de 13 Cortes incluye el tema Venom, que aparecerá en la película homónima de próximo estreno, así como dos canciones con Yes y Reyes. La portada muestra la parte trasera de un avión de casa, lo que recuerda a una similar del álbum de los Beastie Boys de 1986 Licensed Toil. El rapero lo anunció justo después de la medianoche del jueves con un tuil. Traté de no pensar demasiado en este, disfrútenlo. El álbum no muestra a Eminem en un lugar de paz. Comienza con el tema de Ringer, en el que dice que quiere golpear al mundo en la cara.